Es un agrado poder encontrarnos nuevamente a través de esta pantalla de Tambline para hablar de Cobreloa, los amantes del fútbol, principalmente para los hinchas de Cobreloa, para hablar del partido jugado el día de ayer a eso de las 21.30 horas en el estadio Nicolás Chaguán, donde Cobreloa venció por dos goles a cero al difícil Unión La Calera dirigido técnicamente por Manuel Fernández, un partido que prometía y que había mucha expectativa, mucha expectativa en los dos equipos, principalmente en Cobreloa, que las cosas se le estaban poniendo bastante complicadas a Astorbe y sus jugadores, puesto que no lograban darle un esquema que convenciera a la hinchada de Cobreloa, se venía haciendo un trabajo que si bien es cierto se habían presentado algunos resultados favorables, un empate con el actual campeón del fútbol chileno, luego una derrota aplastante con Palestino, que dicho sea más un gran equipo que está cumpliendo un muy buen papel a nivel internacional, y luego una victoria ante Cobresal, que también es el subcampeón del torneo de nuestro fútbol, el subcampeón del torneo anterior. Por lo tanto, Cobreloa tenía resultados y equipos difíciles, y este resultado en especial, dos goles a cero, dos goles de Monroy en el minuto 66 del primer tiempo, 84 del segundo, le permite un galón de oxígeno, le permite ganar confianza, le permite tener claridad para mirar el futuro de forma más tranquila, y que evidentemente dejen trabajar al equipo técnico para concentrarse en dos partidos que le vienen. El próximo fin de semana, este sábado enfrenta a Unión La Española, y luego el otro a la Universidad de Chile, ambos partidos del local. Ahora, en lo sustantivo de este partido, si usted me pregunta a mí, ¿qué es lo relevante? Aparte del resultado de ganar tres puntos y quedar sexto en la tabla de posiciones, donde primero está un equipo del norte, como es Iquique, quien anticipaba que iba a ser un equipo que iba a dar peleas y que iba a presentar un buen fútbol. Si usted me pregunta a mí, lo sustancial es que se le logra dar un esquema de fútbol a Cobrelova. Logramos consolidar al arquero, que es Avellaneda, de una gran labor, y logramos ganar a un delantero como Monroy, que había sido muy criticado, y en cierta forma con elementos de razón, ¿no? Hoy día Monroy aparece como un delantero, tiene los elementos, tiene el pergamino, le falta confianza, y estos dos goles que hizo, creo yo, que van a permitir alzar el vuelo. Otro de los elementos que me parece son relevantes, la contratación de Arancibia. ¿Qué jugador es Arancibia? ¿Cómo se comía la banda? ¿Cómo, cuando era necesario retrotraerse, lo hacía con gran velocidad, con gran dinámica de juego, con intención de fútbol? Me parece que es una de las mejores contrataciones que ha tenido Cobrelova como Arancibia. Otro de los elementos también que a mi juicio son relevantes, que si bien es cierto existieron piezas que anduvieron bien, pero hay algunas que me parece que tenemos que tener, ojo en eso, ¿no? El caso de la defensa, un poco insegura en pasajes, donde recordemos que en este partido ocasiones de gol Cobrelova generó seis, unió en la cadera cuatro, y cuatro que nos salvamos por suerte, ¿no? Porque eran goles casi hechos. Y ahí me parece que tenemos que revisar el rol de Rolo González, que es un gran jugador, pero que no ha logrado tener ni el liderazgo, ni brindar seguridad en una línea que a Cobrelova necesita firmarla de la mejor forma posible, y lo antes posible, precisamente para afiatar este fútbol que Cobrelova hoy día en este esquema, creo yo que será el que se case Gastor, que es cierto, cada partido es distinto, pero hay una base común y creo que aquí está. Otro de los elementos que Cobrelova tiene que mejorar tiene que ver con el trato de balón. Un trato y el control de balón que le permita tener jugadas explosivas de rapidez y que en algunos pasajes del partido se vio un poco tuncado. A mi juicio, dentro de eso también tiene que ver el juego de las bandas. Principalmente todos los juegos de Cobrelova se centró en la banda donde Arancilla fue dueño de esa banda, que fue el ala izquierda, donde le cambió el perfil, porque principalmente Arancilla juega por el lado derecho, lo puso el lado izquierdo, principalmente para tener mayor manejo y articulación con Insurralde, quien Insurralde en este partido está tratando de meterse, involucrarse, pero que no logra ese pick y esperamos que este partido, que es un punto de inflexión la era Astorga en esta categoría, permita precisamente que este equipo empiece a aparecer, estos jugadores tan relevantes como este jugador que fue clave el año pasado con lo que fue el ascenso a la primera. Por lo tanto, lo que nos queda a nosotros expresar es que Cobrelova gana la confianza para enfrentar partidos claves como se había establecido, que es la Unión Española este sábado, luego el próximo fin de semana enfrenta a la Universidad de Chile. Por lo tanto, dos rivales directos que de Cobrelova hacer buenos partidos, mantener esto que se está haciendo, podemos mirar a un Cobrelova que tiene elementos para ser protagonista, lo dice por planilla, lo dice su historia y también jugadores que van a aparecer de a poco. Cobrelova ha ido de menos a más y esperamos que este más se siga consoleando a través del trabajo y dejar trabajar a Astorga para que de esa forma los resultados se empiecen a dar. Es lo que podemos terminar, concluir en esta videocolumna. Muchas gracias a toda la hinchada, le pedimos compartir estas columnas a través de sus redes sociales. Un abrazo, nos encontramos el próximo partido para analizar lo que fue Cobrelova, Unión Española, toda la fuerza para la hinchada naranja y también para el plantel técnico de Cobrelova.